¿Cómo te puedes ganar 400 dólares? Este 17 de mayo sale a la venta nuestro más nuevo álbum discográfico bajo el sello Garmek, se llama El Plan Perfecto El Plan Perfecto Vamos, anímate, no tengas miedo El Plan Perfecto No es la primera vez que lo hacemos Tú puedes ganarte 400 dólares con El Plan Perfecto Es muy fácil Realiza un video bailando El Plan Perfecto Puedes bailar tú solo Tú sola Anoche pues te conocí Este ratito me enamoré Enamoré De... ¿Puedes bailar con tu amiga? Mientras tú y yo nos vemos a veces Dejamos salir rapazos O con tu amigo Bueno, como sea Pero vámonos un video de no menos de un minuto Bailando El Plan Perfecto Porque no hacemos travesuras Nos quitamos la ropa Nos dejamos llevar No te preocupes por el... Así que ya lo sabes Es muy fácil ganar 400 dólares con El Plan Perfecto Y te lo regala Grupo Consentido Y... Mucha suerte ¡Ha sido más consentido!